2-0 abajo, Luciano. 2-0 abajo. Bien. ¡Vamos, amigo! ¡Oh! ¡Oh! Tremendo. Seis iguales. ¡No! Seis iguales. Un palco. ¡No! Seis iguales. Seis iguales. Seis iguales. ¡No! 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 ¿De la magia? ¡No! Era bueno. ¡Bien! ¡No! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 Ah... ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero ver si los veis. ¡Suscríbete! Just vitória Está bueno, OK? ¿Él es el video? ¡Tibis! 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 ¡Tibis!